Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos con una jornada más de Liga espectacular, después de unos días de selecciones magníficos, ya empieza el frío. A mí no me gusta el frío, ¿a ti te gusta el frío? No le gusta el frío, a mí no me gusta nada el frío, o sea, pero bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos calentitos con la calefacción, por supuesto, y vamos a analizar esta jornada de Liga espectacular, ha sido una semana fantástica, fantástica, una semana de grandes partidos de selecciones, una semana en la que yo, bueno, estoy muy contento por haber recibido esa noticia, esa nominación a Periodista Digital del Año, en el Globe Awards, y bueno, es en Dubái, la entrega en enero, así que bueno, hay mucho crack por ahí, por supuesto, hay mucho fenómeno, así que nada, os pongo en la descripción del vídeo para votar, para votar a quien queráis, evidentemente, voy a aparecer ya aquí un político ahora pidiendo el voto para mí, no, 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 para nada, pero simplemente que está bien que veáis un poco quiénes están, porque hay mucho fenómeno, hay mucho crack, muchísimo crack ahí, pero bueno, es muy bonito, y esto es un reconocimiento también gracias a vosotros, ¿verdad Adri? Se está riendo Adri, pero es que es la verdad, es un reconocimiento también gracias a todos vosotros, al crecimiento tremendo del canal, somos una comunidad magnífica, así que vamos a analizar la jornada de Liga, por supuesto, porque hay muchos partidos muy interesantes, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, hoy viernes arranca el campeonato de Liga con el Alavés Granada, a ver, no va a estar Brian Zaragoza y yo no sé si va a durar mucho el Granada, porque la verdad, después de irrumpir de la forma que irrumpió la temporada pasada en segunda, con unos golazos espectaculares, ese jugador encarador, driblador, que cada vez hay menos, yo creo que va a recibir ofertones seguro Brian Zaragoza y no va a estar en este partido, es duda Vallejo en el Granada, pero lo cierto es que el Granada no está bien, es evidente que no está nada bien el Alavés, el Deportivo Alavés, sobre todo, sacando algún resultado en casa, algo poco a poco, está salvando un poco el pellejo en estas jornadas de Liga, llevamos ya muchas jornadas de Liga, ya llevamos una suficiente jornada para darnos cuenta de dónde pueden acabar los equipos, yo sigo sin creer mucho en el Deportivo Alavés, voy a estar esta Navidad, como siempre, varios días en Vitoria, y me lo dirán por la calle, me dirán, pero tío, pasaré por donde el caminante, los que no sois de Vitoria, el caminante, pasaré por ahí donde el caminante, caminaré por donde el caminante, y alguno me dirá, pero bueno, pero bueno, eso es lo que creo, pero bueno, en cualquier caso, le voy a dar, para este partido, que abre la jornada, le voy a dar un 40% al Deportivo, bueno, de hecho, hasta mi cuñado, si mi cuñado es socio del Deportivo Alavés, que ya no me lo va a recordar en la cena de Nochebuena, ¿tú crees que me lo va a recordar? Todo esto lo que estoy diciendo, un 40% al Deportivo Alavés, un 40% al empate, y un 20% al Granada, 40% al Deportivo Alavés, 40% al empate, y 20% al Granada, esto es lo que pienso, vamos con el Rayo Barça, Rayo Vallecano Barcelona, partido que voy a comentar en COPE, a las 2 de la tarde del sábado, este Rayo Barça, un horario que no es nada habitual, evidentemente, para los partidos del Barça, si para los del Rayo, yo me acuerdo cuando iba mucho, yo viví con mi abuela mucho tiempo en la plaza Teniente Muñoz Díaz, detrás del campo del Rayo, y yo he ido mucho al Rayo, con Mora, os lo conto alguna vez, con Mora, etc., etc., partidos de primera, partidos de segunda, y era muy tradicional que el Rayo jugara a las 12 de la mañana del domingo, ahora ya, como hay tantos horarios, pero entonces se jugaba la jornada unificada prácticamente, y el Rayito juega a las 12 de la mañana del domingo, yo me iba a ver a mi Rayito, siempre, me voy a meter en una calle cortada, que es bonita, decía que no lo hacíamos, en una calle cortada, lo cierto es que el Rayo Vallecano va a jugar contra el Barça, no va a estar Álvaro García, vamos a ir dando la vuelta a la calle cortada, no va a estar Álvaro García, y luego, por supuesto, en el Rayo, pues a mí me parece que este equipo con Francisco está jugando bien, no me parece que esté jugando al nivel del Rayo de Michel, eso es cierto, pero sí está jugando bien, y está sacando buenos resultados, y ahí me da la sensación de que este Rayo, vamos a ver si este año sí puede ser el Rayo europeo, que todos esperamos, ya veremos, a mí me encantaría, sinceramente, que el Rayo acabara jugando en Europa, aunque no va a ser fácil, por supuesto, el Barça, la lesión de Gaby, ya la sabéis, por supuesto, parece que va a recuperar a De Jong, de momento, las sensaciones que puede volver De Jong es que necesita el Barça a De Jong, desde luego, sí o sí, en un partido que va a ser bastante comprometido, estoy convencido que va a ser un partido bastante difícil para el Barça, este partido en Vallecas, digo que vuelve De Jong, y es duda Ter Stegen, después de una lesión, así que, problemas para el Barça, evidente, lo de Gaby es un problema serio, pero si recupera Frenkie de Jong, el Barça puede mirar el partido con cierto optimismo, amigos de Mundo Madrid, vamos a ver qué medio campo arma, Mundo Gant, vamos a ver si la lesión de Gaby puede hacer que entre Oriol-Romeu, lógicamente no en esa posición, pero sí, cambiando un poco las piezas, adelantando bastante a Mundo Gant, vamos a ver qué pasa con Rafinha, del último partido con Brasil, que no estuvo bien, vamos a ver qué pasa con Lewandowski, lo cierto es que en un partido muy comprometido le voy a dar un 30% al Rayo Vallecano, bastantes opciones, 30% al Rayo Vallecano, 30% al empate y un 40% al Barça, 30% al Rayo Vallecano, 30% al empate y 40% para el Barça, es decir, el Barça para mí, ligeramente favorito, pero no un favoritismo demasiado claro en Vallecas. Vamos con el Valencia-Celta, buen partido este, Valencia-Celta, ¿verdad Adri? Buen partido, vamos a ver si el Celta, después de este parón, que seguramente le habrá venido de maravilla, puede levantar un poco el ánimo, vuelve, bueno, Tapia viene de jugar con la selección peruana, de hacerlo, la verdad que bastante mal, un partido de centrocampista, otro partido de central, es duda Gallá en el Valencia, es duda Pepelu, Tapia yo creo que sí que va a jugar, y yo es que sigo pensando que este Celta, que no está teniendo suerte ni mucho menos con los arbitrajes, eso es cierto, sigo pensando que este Celta tiene plantilla para estar mucho más arriba, pero es evidente que va a necesitar algo más o bastante más de Diego Aguaspas, que es verdad que el último partido en Samamé ya estuvo bastante bien, pero doy favorito al Valencia, y bastante favorito además, le voy a dar un 50% al Valencia, 30% al empate y un 20% al Celta, 50% al Valencia, 30% al empate, 20% al Celta, vamos con el Getafe Almería, a ver, sí que va a estar Gené, no va a estar Gambarri, por supuesto, sigue sin Enesunal, que es una baja importante para el Getafe de Bordalás, que, ya digo, bueno, es un equipo al que cuesta mucho ganar, empata muchísimos partidos, es un equipo al que cuesta mucho desbordar por la forma de jugar del Getafe, es un equipo que maneja al 100% sus virtudes, y este Almería, que está haciendo inicio de temporada, realmente malo, realmente malo. Yo, teniendo en cuenta que los partidos del Getafe en casa no son partidos muy abiertos tampoco, no son partidos en los que marquen una gran diferencia, pero sí que es cierto que este equipo tiene un ADN que no es solo con el Bordalás, yo me acuerdo que el Getafe de Quique Sánchez Flores también hacía partidos de este tipo, partidos en los que, bueno, intenta que se juegue poco, intenta, bueno, explotar sus armas, que eso es absolutamente lícito en el fútbol, explotar tus armas. Le voy a dar un 55% al Getafe, un 30% al empate y un 15% para el Almería. Yo es que creo que es muy difícil que el Getafe baje a segunda división, a mí me parece que tal y como está jugando este equipo, ante rivales de su nivel o incluso inferiores va a sacar muchísimos puntos, lo estamos viendo y ante rivales superiores también. Va a sacar puntos 55% para el Getafe, 30% al empate y un 15% para el Almería. Vamos con el Atlético de Madrid-Mallorca, tendréis vídeo de este partido, por supuesto, del Atlético de Madrid-Mallorca, por cierto que ya sabéis que está Juan Rebellez en el Mundial Sub-17, está haciendo un montón de vídeos, está haciendo cosas con la selección española y la verdad que estamos que lo tiramos, porque un montón de cosas, ya estamos pensando cómo, porque va a ir seguro, y quién va a ir a la Copa de África en Costa de Marfil en enero y dentro de poco vais a tener, aparte de varias entrevistas, ahora te cuento Adri, que tenemos entrevistas esta semana, que tenemos que quedar, varias entrevistas, esto lo improvisamos así, varias entrevistas que os van a gustar mucho con gente de fútbol, además de eso, con gente importante de fútbol, además de eso, vamos a tener una novedad muy importante, bastante pronto, que ya os iré contando, muy importante, muy muy importante, pero bueno, Atlético de Madrid-Mallorca, no va a estar Muriki lesionado con la selección Kosovar, a ver qué pasa con Memphis, ya sabéis que la racha del Atlético de Madrid en casa es espectacular, ha batido la racha histórica del Atlético de Madrid de partidos seguidos ganados en el Metropolitano, y lógicamente cuesta creer que le pueda complicar bastante el Mallorca, aunque el Mallorca es un equipo siempre difícil de ganar, pero el equipo evidentemente yo creo que tiene que ir como víctima al Metropolitano, este Atlético está muy bien, está en un gran momento Coque de medio centro, está en un gran momento Antoine Griezmann, está en un muy buen momento Morata, y yo creo que este partido del Atlético no se le debe escapar, le voy a dar muy favorito, es que me está gustando mucho y además los laterales llegando bastante bien, son aviones en el Atlético de Madrid, Molina que me ha gustado algo menos con la selección de como me gusta en el Atlético de Madrid de Paul que me gustó mucho su partido contra Brasil, tenéis tres vídeos distintos del partido Brasil-Argentina, tres vídeos tenemos de Brasil-Argentina en fin, le voy a dar un 80% al Atlético de Madrid, la verdad que no paramos no paramos en Mundo Maldini chicos, no paramos un 80% al Atlético de Madrid, un 15% al empate y solo un 5% a ganar el Mallorca 80% al Atlético de Madrid, 15% al empate y un 5% para el Mallorca vamos con el Villarreal Osasuna, el Villarreal lo pasó bastante mal en Zamora en Copa, en el Ruta de la Plata, un montón de amigos, ya sabéis que yo voy mucho por Zamora os lo he dicho muchas veces, por Villaralbo, de hecho tenéis vídeos ahí en Villaralbo así que enhorabuena al Zamora por cómo compitió contra un equipo de primera división con jugadores, luego al final es que acabo jugando Parejo, Capú, etcétera, etcétera o sea que acabo siendo un equipo muy reconocible del Villarreal, ya con Marcelino primer partido de Marcelino en el banquillo, se clasificó en la prórroga el Villarreal pasándolo muy mal ante el Zamora a ver, detalles importantes, la vuelta de Marcelino yo creo que va a mejorar el equipo no tengo duda de que Marcelino va a mejorar bastante el equipo no va a estar Mandi, no va a estar Sorloff, baja importante para mí para Sorloff no va a estar Jeremy Pino, lástima su lesión, la de Jeremy Pino lo de Brasson H evidentemente en Osasuna es que yo creo que Marcelino es muy buen entrenador y aunque todavía no ha tenido tiempo lógicamente de trabajar con el equipo yo creo que la llegada de Marcelino sí que va a levantar poco a poco al Villarreal le voy a dar ligeramente favorito al Villarreal pero no muy favorito porque creo que todavía el trabajo de Marcelino va a tardar en notarse le voy a dar un 40% al Villarreal 40% al Villarreal 35% al empate y 25% a Osasuna 40% Villarreal 35% al empate y 25% a Osasuna vamos con el Real Sociedad Sevilla bonito partido este, el Sevilla que se la va a jugar en Champions ya tendremos tiempo el lunes, ¿verdad? y tenemos que ir al lunes para grabar los vídeos de Champions ya os contaré porque voy a comentar un montón de partidos en Champions haremos un montón de vídeos, pero bueno, eso ya será la semana que viene que esto no para Real Sociedad Sevilla yo muchas veces me pregunto, Adri voy a hacer una reflexión yo lo respeto, ¿eh? pero a la gente que no le gusta el fútbol, macho, ¿verdad Adri? tú que eres un apasionado como yo a la gente que no le gusta el fútbol a ver, hay otras muchas cosas, yo también las hago en la vida por cierto, hay una entrevista que os puede gustar que me hicieron en Jotdown en la que hablo mucho de todo esto del fútbol, de la profesión, de la vida reflexiones eso, luego te paso el link que no te lo has leído que te conozco, Adri, porque no te lo has leído no haces más que ver partidos todo el día y no tienes tiempo de leer Jotdown, ya lo sé pero te voy a pasar luego la a ver si te gusta la entrevista o la paso también a vosotros le voy a poner en la caja de comentarios del vídeo también para que veáis la entrevista que hablo de muchas cosas no hablo exactamente del Real Sociedad Sevilla del que voy a hablar ahora porque la Real Sociedad a mí me sigue gustando mucho como está en la temporada y es verdad que vuelve Zubeldia y vuelve Bryce Méndez que son jugadores pues muy importantes para la Real Sociedad y este Sevilla que ya digo, se la va a jugar claramente en Liga de Campeones entre semana que si ganan los dos partidos se mete yo creo que va a hacer alguna alguna mínima rotación no va a estar Goodell no va a estar Marcão pero bueno, yo teniendo en cuenta que este Sevilla quizá arriesgue bastante con Diego Alonso yo creo que al final no ha entrado con buen pie Diego Alonso en el Sevilla ni mucho menos con aquella derrota clarísima en Londres ante el Arsenal donde prácticamente la verdad que ni compitió pero bueno, le voy a dar a la Real Sociedad bastante favorito 60% a la Real Sociedad 30% al empate y 10% al Sevilla 60% Real Sociedad 30% al empate y 10% al Sevilla vamos con el Cádiz-Real Madrid vaya partido bueno, ni que decir tiene que mi amigo Paco me mandó otra foto con otro bogavante porque es que el tío los devora es que me mando una foto con los bogavantes aquí tienes el nuevo bogavante que me voy a comer y mando la foto ahí con el bogavante y el tío prácticamente ha puesto en el plato y yo dije joder tío y he estado a punto de irme estos días a Cádiz pero no he podido es que con los partidos de selecciones con los partidos te tiene que comentar en Movistar de la clasificación sudamericana no me daba tiempo a bajar a Cádiz pero bueno ya tendré tiempo de ir por allí y de devorar bogavantes y de ir en barco contigo amigo Paco desde luego y el Cádiz que va bastante bien un abrazo para todos los cadistas los gaditanos para mi buen amigo Manolo Vizcaíno el presidente y por supuesto Paco que sé que estás montando una buena comida para mis compañeros de la COPE Manolo Lama entre otros que otro que le encantan los bogavantes se llama Manolo Lama anda que no habrá comido bogavantes recuérdaselo en la comida al gran Manolo Lama y sus bogavantes bueno vamos con con el partido vuelve Rüdiger y ya sabéis que el Madrid pues está teniendo muchos problemas con las lesiones porque si ya tenía lesiones la de Chouameni las que ya conocemos por supuesto de Militao por supuesto de Courtois no ha sido para el Madrid desde luego bastante buena el parón de selecciones porque se le ha lesionado Camavinga en un entrenamiento y Vinicius en el primer partido de Brasil que perdió en Colombia así que el Madrid está en cuadro lógicamente tiene un plantillón de todas formas el Madrid yo tengo muchas ganas de ver debutar a Arda Guler que al final sigue sin debutar el Cádiz bueno y encima es duda Bellingham es que el Madrid puede sacar un equipo absolutamente de circunstancias porque si no juega Bellingham con el tema del hombro que le van a le van a explorar un poco más y seguramente si le van a yo creo que contra el Nápoles sí que jugará entre semana pero es probablemente no juegue este partido creo que el Cádiz tiene bastantes opciones de rascar algún punto ante el Real Madrid un equipo que yo creo que se va a meter bien atrás se va a cerrar bien el Madrid ese tipo de rivales le cuestan bastante y yo creo que es un partido el Madrid el Cádiz en casa ante los grandes ante el Madrid ante el Barça yo he estado en muchos de esos partidos y le ha costado mucho la temporada pasada creo que acabó ganando el Madrid 0-2 con un partido muy convincente el que sí está bien es Carvajal muy bien que creo que hizo un gran partido por ejemplo la temporada pasada pero le voy a dar le voy a dar un 30% al Cádiz por supuesto que tendréis vídeo en cuanto acaba este partido un 30% al Cádiz un 30% al empate y un 40% al Real Madrid fijaos que creo que es un partido bastante más parejo de lo que parece 30% Cádiz 30% empate 40% para el Real Madrid nos quedan dos partidos Betis-Las Palmas a ver qué ganas tengo de ver jugar juntos a Isco que está en un gran momento y a Fekir que se está recuperando está volviendo el día que eso pase desde luego van a disfrutar mucho en Sevilla los hinchas del Real Betis-Balompié no va a estar Bravo no va a estar Sabalí sigue sin Mar Bartra el otro día estuve viendo unos partidos ¿verdad? a mí me encanta de vez en cuando ver partidos mundiales sub-20 pasados es una cosa que sí a ti también te gusta y de repente me estuve me estuve viendo un rato un partido del mundial sub-20 que se juega en Colombia y ahí estaba Mar Bartra como capitán de la selección española Mar Bartra estaba en ese mundial lo digo porque estamos con el mundial sub-17 ahora pero los mundiales sub-20 son una auténtica maravilla siempre hay mucho talento y bueno ya vimos el último mundial sub-20 que se juega en Uruguay a veces yo me pierdo un poco por estas cosas pero es que me mola me mola recordar recordar estas cosas bueno Betis-Las Palmas le voy a dar Las Palmas es un equipo que juega bien con la pelota que seguramente va a quitarle la pelota al Betis en muchos momentos está jugando bastante mejor en ataque está haciendo muy buenos resultados en Las Palmas está haciendo una muy buena temporada pero le voy a dar bastante favorito al Real Betis-Balompié 60% al Betis 30% al empate y un 10% a la Unión Deportiva a Las Palmas 60% al Betis 30% al empate 10% a la Unión Deportiva a Las Palmas y terminamos con el partido del lunes va a haber que esperar hasta el lunes para ver al líder al Girona que va a jugar contra el Athletic Club de Bilbao que no tiene a Geray que no tiene a Yuri al Girona no se le ha lesionado a nadie afortunadamente el último partido que fue el que clasificó a Italia ante Ucrania ese empate a cero en Leverkusen que fue un partidazo tenéis un vídeo de ese partido no hizo un gran partido ni mucho menos los jugadores del Girona ni Dubik Dubik no estuvo demasiado bien tampoco ni Sigankov tampoco estuvo demasiado bien pero claro este equipo de Michel que es una maravilla verle jugar este equipo de Michel es una auténtica maravilla verle jugar con lo cual le voy a dar un 50% al Girona 50% al Girona para ganar y mantener el liderato 30% al empate y 20% al Athletic Club el Athletic es un equipo al que siempre que respetar al equipo de Valverde 50% Girona 30% al empate 20% al Athletic Club de Bilbao en fin esta es la jornada de liga espectacular jornada que vamos a disfrutar tendréis muchos vídeos y como siempre pues a disfrutar el mundo Maldini un abrazo chao chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.